Ahí está el Estadio Bellavista, un estadio icónico, un estadio que ha recibido muchos partidos e inclusive ya internacionales. Cuando vemos ahí, salta a la cancha, Macaray, Universidad Católica. Chatoley cuando nos preparamos porque hay, sí, basta la boca, manos al cielo, arranca Macaray frente a Universidad Católica. Luis Moreno, aún así hay error en salida, está Adolfo, sí, 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 no. Salida y respuesta al cuadro de Macaray. Aquí está la repetición de la jugada anterior. Sí, esta fue entre Adolfo Muñoz buscando a Darwin López. Esta fue la primera porque minutos después... Pinchas por el último partido, pelotazo largo, sí, está ahora Adolfo, engancha, sí, no, no, no. Tiene, buscarlo a Muñoz en lo alto para que trate de ser el encargado de abastecer y dar esa... Está Ismael, lo ve sin marca, Aarón, Aarón Rodríguez, busca pie, salvo, salvo Ceballos, salvo Ceballos, increíble lo que es ese pie. Se levanta la banderola, probemos la reiteración al momento que saca este pase Aarón Rodríguez, que termina ahí. Alta el gol para mejorar el ambiente. Y puede ser ahora porque viene Aarón Rodríguez, linda jugada, no, Luis. Espera que pueda despertar es este, el Tigre Palacios. Vemos acá la repetición de la jugada y el fuera de juego también. Sí, 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 ¿no? Hasta ahora la segunda que le pasa a Factura por estar... Qué buen jugador que es Ismael Díaz, ¿eh? Sí. Layan Lord lo obliga a retroceder otra vez con Mesa y frente. El gol de penal que hizo la semana anterior ante Liga Deportiva Universitaria. En ese compromiso entró a la... ...de 90 minutos. Generalmente entra el cambio el Tigre... 90 minutos. Ok. Y aquí vea, otra vez el Tigre Palacios, que sabe que esta es una oportunidad para mostrar. Cuadro de Macara. Sí, le extiende la pierna y lo desestabiliza completamente a Grillo. Creo que Grillo se enoja porque no le deja jugar rápido, pero no estaba la pelota parada. Esmael Díaz lo ve llegar a Gregorio Anangonoz, que engancha a Gregorio y... ¡Golazo! Aquí va a usar el primer contacto. ¿Qué dice? Dios tarda, pero nunca olvida. ¡Qué linda leyenda! Amagó con derecha, engancha, le apunta el ángulo. Gabriel Ceballos vuela, pero no llega ante tremenda pintura católica, Gregorio Anangonoz. Sí, tremenda definición, encontró espacio, termina moviéndose y eso va directo al ángulo. Por más de la volada de Gabriel Ceballos, muy poco podía hacer un gol en esta Liga Pro de Gregorio Anangonoz. El número 29 termina abriendo la cuenta con un golazo. Y aquí hay, Silvato a la boca, manos al cielo. ¡No! Termina el primer tiempo, lo gana Universidad Católica con gol de Gregorio Anangonoz. ¡No, no! Chateaulay, y sí estaba con Romo en el arco. Sí, sí, sí. Y hoy, y ahora, si existen variantes. Ahí está Layan. ¡Silvato a la boca! ¡Manos al cielo! Arranca el segundo tiempo, Macará frente a Universidad Católica, sale jugando Bahía Sevilla. Pelota larga, sigue el Tigre Palacio, buscando, sí. Y está Tigre, ¡y gol! El sexto gol en esta temporada. Seis goles le ha marcado a Liga Deportiva Universitaria, a Muchurruna, a Inbabura, el Nacional y Sociedad Deportiva Aucas. La verdad que sí, habrá que ver. Habrá que ver si es que hay upside. Seguramente la van a revisar si hay algún toque de Luciano Nieto previo al Tigre Palacios. ¿Por qué? Aquí la jugada es buena, ¿no? Ante la salida de Gabriel Ceballos. Lo supera en velocidad a Jiménez, el defensor central de Macará, que algo intenta extremarse para bloquear. Desde la primera toma da la impresión que no, que estuvo bien. Que estuvo bien la salida de Bayron Palacios. Anota así su sexto gol. Ahí está la celebración. Lo vi. A ver. Sí. Gol, dice. La gente aplaude porque entrega la pelota al centro de la cancha. Y sí. Es gol. Y ahora sí, Álvarez. No se entienden en el bombazo final. Yosser mete en el área. ¡Sí! ¡No, no, no! Increíble. De Yosser, Espinosa, Providencial para meter esto. Pero no. Estuvo Morales para interceptar todo. Y ahora sí puede venir. Mete, busca, pie y gol. Y Ávila, su instinto, su don de oficio. ¡Qué libertad que le dieron otra vez a Víctor Ávila! Se desentendió todo, Vallesilla y Grillo, que se recriminan entre ellos. No llegaba tampoco Gregorio Nango, no. Y por eso Ávila pone el 2 a 1. Y hay partido, Mercedes. Y hasta ahora el tercer gol de Víctor. Ahora sí. Juego largo y atento, afloja pelota. Cuidado. Y aquí piden penal. Petición. No hay Opsay, al parecer. Ah, no. Era Adolfo Muñoz. Muñoz. La Muñoz. Chocaba el oro. Y se determina... Opsay. Mucha suerte en esta jugada, le desean. Es el tercero, José Gabriel. La pelota. Sí, fue una de estas variantes del segundo tiempo. Vemos acá nuevamente la reiteración de la jugada, el momento que da ese último pase. Sí, está fuera de juego. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Con el número 20. Sí, lo ato a la boca. Manos al cielo. Termina, termina, termina el partido. Lo ganó Católica. Con un golazo de Gregorio Anagonó y del Tigre Palacio Mercedes. Sí, un buen partido. Buenos goles. Se despiden estos dos equipos de este 2024. Consigue una nueva victoria el cuadro de Jorge.